Luisa, ¿me puedes contar Dynamo muy rápido? Pues claro que sí, yo te lo cuento. Dynamo es un plugin que ahora mismo te viene instalado con Revit por defecto. Aunque hasta la versión 2016 esto no ocurría. Hasta entonces venía en la pestaña de plugins, ahora viene en la pestaña de gestionar. Y es porque es un programa de gestión absolutamente alucinante. ¿Qué gestionamos con él? Bien, gestionamos parámetros, gestionamos modelos, gestionamos información de forma masiva. ¿Habéis visto estos modelos en los que modelan con un solo clic una torre entera? Dynamo. ¿Habéis visto estas cubiertas que se gestionan solo así que puedes ir cambiando la separación de las vigas, de las viguetas, etcétera? Dynamo. ¿Habéis visto estos proyectos en los que los parámetros parecen surgir solos como setas? Dynamo. ¿Habéis visto cómo se ponen automáticamente los acabados en un modelo en el cual solo nos tenemos que preocupar de modelar bien la estructura? Sí, Dynamo todavía es el culpable de muchas cosas en el mundo de la arquitectura con Revit. Cuando empiezas con Dynamo piensas que todo es maravilloso, que puedes hacer todo. Descubres GetParameter, SetParameter y te vuelves absolutamente loco porque piensas que ha resuelto tu vida y que el mundo va a ser un lugar mucho más feliz a partir de ese momento. Pero luego de repente descubres los pacates y quieres morir porque te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. Y los mil y un nodos que hay y, oh Dios mío, esto, ¿qué narices hace? No lo entiendo, what the fuck, porque está todo en amarillo. Entonces, básicamente, repites este proceso. Investigas, sacas un nodo nuevo, ejecutas. Y así hasta que tu cabeza empieza a coger el concepto de lo que es la programación y empiezas a coger distintos nodos. Y cuando ya más o menos te sabes más nodos que Pokémon es cuando puedes empezar a hacer tus propias aplicaciones y realmente empiezas a sentirte muy pro. Y entonces es cuando descubres que existen otros sistemas de programación como la macro de Revit o que puedes programar con nodos personalizados de Python y de nuevo te quieres morir. Entonces investigas, generas nodos y programas, investigas, generas nodos y ejecutas, investigas, generas nodos y ejecutas porque es la única manera de aprender. Y sabes que Dynamo solamente se puede aprender un programa tras otro ejecutándolo tú, probándolo tú, testeándolo tú, por muy gente muy capaz, muy buena que haya en la página de Dynamo.org. Enseñándolo porque hasta que tú no te pegas con el programa, investigas, pones un nodo y ejecutas, no sabes realmente cómo manejar esto. Hasta que no se te pone todo en amarillo y rojo e intenta solucionar por qué narices pasa, no entiendes el programa. Pero tú sabes que este es uno de los mejores inventos que ha sacado el ser humano seguramente desde el café. Y por eso sigues investigando, sacando nodos y ejecutando. Y lo vas a seguir haciendo durante mucho, mucho tiempo.